Vamos a ver... No lo hay que dar más detrás, ¿verdad? Vamos allá, vamos a ver... A ver por dónde lo sale... ¡Oye, sí! ¡Vamos, todo el aplauso! ¡Op, op, op, op! ¡Unos, marcha atrás! ¡Atención que ahora no puede apoyar! ¡Op, op, 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 op! ¡Atención que ahora no puede apoyar! ¡Atención que ahora no puede apoyar! Bueno, vamos a aplaudir a los voluntarios para que se relaje, se concentre y digan que pase esto pronto porque si no... ¡Ay, carrera, carrera, carrera! ¡Un aplauso, hombre! ¡Un aplauso, pero con buena! ¡Ahí va, otra! ¡Arriba, más alto que vaya! ¡Ahí va, otra! ¡Arriba! ¡Vamos a ver si nos arreglamos bien para dar 11 tíos ya! ¡No van a tener difícil, difícil, difícil! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y va, otra, otra, otra! ¡Ahí está! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos allá, allá, allá! ¡Arriba, arriba! ¡En parada de piernas para todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Un aplauso por los firmas! ¡Y todavía no tiene dos más! ¡Queremos a uno y... A ver, ¿queréis que pongan los codos de Silvia que ha estado todo el rato aquí hablando y tal? Que no hay nadie valiente ni nada. A ver si eres tan valiente. Yo tengo que decir, ¿no? ¿Te tienes que ir? ¿Te tienes que ir? ¿No? ¿Te tienes que ir de todo? ¡Sí! No se va. Sí se va. Bueno, esto Conjuntamente con la última sorpresa del final Será casi para despedirnos De vosotros De verdad, de verdad Nos lo hemos pasado Juntamente con César, Jordi y yo Muy bien Sois un público maravilloso Y bueno, tenemos Las dos últimas sorpresas El último salto y la sorpresa final Y eso sí, espero ver muy muy pronto Muchas gracias Se ve que va a retransmitir en directo la prueba ¿Bien? No, no, no Bueno, vamos a ver Vamos a ver Claro Son 16, es muy difícil Yo lo pruebo ¿Estáis con los acuerdos? No veo las caras de todos Oye, ¿por qué no te pones tú aquí Y me dejas a miradita Y ya ves lo que Y empiezo de loco ¡Aaah! 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 ¡Vayaos! ¿Vaya que va a hacer el mejor salto de su vida? Porque como no lo haga Este me compro la silla Relaja motor y la clase bascoyal ¡Vamos! ¡Hot! 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 ¡Ahí va! ¡Carrera, carrera, carrera! ¡Vayaamente con su experiencia! En su técnica En su habitación Y en su fuerza Para que dé un salto Llega los pirinegos ¡Vamos allá! ¡Hot! 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 Ahí está Un aplauso Para aquí Y para todas Las voluntarias Que nos hemos jugado A la vida Aquí arriba ¡Vamos a dar Un aplauso Con ganas! Que bueno ¡Hot! 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 ¡Muy bien! ¡Allá van con los últimos saltos! ¡Vos, Bésar y Jordi! ¡Gracias! 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 En la tercera había la dificultad del salto entre un coche y otro. La cuarta era una zona de madera.